La manera me da a mí que nadie va a ir con la pistola. Me da a mí, ¿eh? Pero bueno, siempre hay tontos para todo. Silenciado, cero. Con pistola, dos. ¿Esta porra es una pistola? Que se da cada vez que no hay. No puedo creer. Se le daba en la cabeza y no lo he matado. ¿Llevas silenciado? Sí. Por lo menos lo único que no lo hace es el... Sí. Vale, ven a tres con... Son cincuenta, ¿no? Sí. Yo estoy con la pistola y el silenciador, pero es como disparar. O sea, una pistola con el silenciador es como hacer los coquillas con una pluma. No. 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 Lo demás, más o menos, son ellos. Mejor o peor, pero estamos en ello. ¿Qué ha pasado? ¿Qué le ha muerto? el conejo, que se ha hecho? ¿ya te queda uno solo? 16 y 24, vamos como el culo, pero bueno da igual aquí sí que es paranormal, porque si no nos van a poner el culo del revés me han pillado seis balas y no sé de dónde ¿por qué dice no? ¿quién ha dicho no? hostia, cuidado, cuidado, que nos han tirado al dinero ¿lo has salvado? y te he dicho que no ya, ya, ya el tío es un valiente oye, igual hay que subir ¿me subes? ¿la podéis girar? en ello estoy si me deja el idiota de... ya está, muerto, 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 el de la torreta muerto ahí están disparando desde el helicóptero ¿no? sí, sí, tira de atrás también ¿ya ha disparado? voy oh, no hay que seguir ah, no hay que seguir ¿ apoyo? joder, macho ¿has visto eso? puede ayudar a tu, por lo menos